Ahora sí, vamos a saludar inmediatamente al senador Ariel Ávila para cambiar de tema y hablar sobre los frentes de seguridad ganadera o seguridad ciudadana que se están proponiendo desde FEDEGAN. Senador Ávila, gracias por conectarse con Cambio de Tema. Bienvenido. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí en el Congreso, entonces hay un poquitico de mala señal, pero ya todo resuelto y muy amable por tu invitación. Un saludo a toda la gente en cambio. Gracias, senador. Bueno, usted ha explicado a través de su cuenta de X en un video y con varios puntos pues lo que opina con relación a esa propuesta que llega desde FEDEGAN, que hizo el señor José Félix Laforí y que ya incluso se la puso sobre la mesa al presidente Gustavo Petro para que se creen esos frentes de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Bueno, entonces, Paola, el tema es el siguiente. Los frentes de solidarios de seguridad ganadera, como los ha llamado el señor José Félix Laforí, supuestamente van a servir para dos cosas. La primera es poder crear una articulación con la fuerza pública colombiana y la segunda es la entrega de información ágil a la fuerza pública para que combata estructuras criminales. Entonces, él no ha dado muchos detalles cada cuántos se van a reunir, quiénes van a estar identificados, nada, pero dice eso. Cuando él dice eso, entonces uno lo que hace es revisar la historia de Colombia. Y lo que dice la historia es lo siguiente. Las famosas Convivir, que eran agrupaciones de civiles que supuestamente sólo tenían radios para comunicarse con la fuerza pública, fueron lo que terminaron convirtiendo en las AUC. Entonces, cuando usted mira la propuesta actual con la propuesta de hace 25 años que fueron las Convivir, nada, es lo mismo, es una propuesta similar. Es básicamente organizar civiles, ponerlos a patrullar y que tengan radios y demás y después van a terminar armados. Segundo, ¿qué es lo que va a pasar? El día que alguno de estos civiles le dispare a alguien del Clan del Golfo, el Clan del Golfo mata a uno de estos ganaderos y comienza la carrera armamentística a armarse y rápidamente se nos vuelve un problema de seguridad. Pero lo otro es un tema de eficiencia, que es lo tercero, Paola. Dicen, no, es que esto es para enfrentar el Clan del Golfo. Imagínese tres ganaderos armados con pistolas versus el Clan del Golfo con AK-47, pues no van a hacer nada. Entonces, muchos de esos grupos, en lugar de combatir estructuras criminales, van a terminar sirviendo para el desplazamiento forzado de campesinos y para el robo de tierras, que es lo que ya ha pasado. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? El monopolio de la fuerza o de la violencia tiene que estar en el Estado, no en manos civiles. Y no vamos a caminarle, bajo ninguna circunstancia, a apoyar una propuesta tan descabellada como esa. Claro, pero ¿cuál es el riesgo, senador, de que en efecto estas personas que integren esos frentes solidarios de seguridad terminen armándose y en enfrentamientos, reemplazando ese papel que tienen las fuerzas militares? Que tienen las fuerzas militares, porque lo que explica el señor Lafori es que, como usted lo mencionaba, en primer lugar, es simplemente como una especie de canalización de la información. Paola, digamos, yo en eso quiero ser muy serio y decir, es muy improbable, es casi imposible que un grupo que se arme para la seguridad solo vaya a pasar información. Lo primero que va a pasar es que esta gente va a comenzar a patrullar. Luego, muchos de ellos, cuando tengan el primer enfrentamiento con cualquier organización armada, van a comenzar a comprar armas más sofisticadas y comienza una carrera armamentística. Y en cosa de seis meses, un frente solidario termina convertido en una estructura criminal, mercenarios, una estructura privada de seguridad, porque no hay control. En la propuesta de Lafori no vinculan alcaldes, no vinculan gobernadores, solo hablan de una relación con la fuerza pública y eso ya lo vivimos. Entonces, eso va a terminar en grupos privados de seguridad, especializados en despojar tierra. Y entonces, cuando uno de esos ganaderos ve a una tierra que le guste y el campesino no hace la venda, pues va y se la quita, porque eso fue lo que ya pasó. Entonces, aquí lo que nosotros le estamos diciendo al señor Lafori es que eso lo haga la fuerza pública, que la fuerza pública es la de que patrulla, que la fuerza pública es la que hace inteligencia. Pero prestarnos para que civiles hagan funciones de seguridad, entre comillas, eso termina muy mal con la cantidad de armas que hay acá en muchas de esas zonas. Además, usted lo sabe, hay litigios por problemas de tierras que fueron despojadas, gente que dice que no puede volver a su tierra así que haya sido restituida. Eso sale mal, eso sale muy mal. Sí, pero haciendo tal vez un poco de abogado del diablo, pues usted dice que dejen que la fuerza pública haga su trabajo, pero es que la fuerza pública parece que no está siendo suficiente, senador Ávila, cuando pues lo que dice Fedegán y el señor Lafori es que todos los días se está viendo cómo se incrementan los índices de inseguridad. Además, estos grupos al margen de la ley están casi que haciendo de las suyas en esos territorios más apartados del país. Entonces, ¿qué herramienta le queda a la ciudadanía también para evitar ser víctima de todos estos fenómenos? Mire, hay una cosa y es cierto, Paola, que tenemos un problema en la fuerza pública colombiana y que yo no entiendo por qué hay varias zonas están paralizados. De eso me referiré a lo último. Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los alcaldes se pueden reunir en consejos de seguridad municipales, que es una función de ellos, y pueden crear mecanismos de denuncia anónimo para que si un ciudadano quiere denunciar un patrullaje de un grupo, anónimamente lo denuncie y el alcalde o el gobernador tramita esa denuncia con las autoridades militares si es que no se quieren identificar y que eso sirva de agilidad. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se podría fortalecer para que existan alertas tempranas y eso canalice la acción de la fuerza pública y rápidamente se responda. O en el caso de nosotros, que yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también me llega mucha información, yo toda la canalizo hacia la fuerza pública. Es decir, hay instrumentos dentro de la institucionalidad que pueden ayudar a acelerar el operativo de la fuerza pública. Ahora, hay una parálisis que le hemos dicho a nosotros a las fuerzas militares. Esa parálisis está porque, por ejemplo, en el departamento del Huila, que tiene unos problemas de extorsión durísimo con el tema de las disidencias de las FARC, tenemos dos batallones y todos los batallones acantonados en dos municipios. No dividan esos batallones en 40, 50 personas militares y póngalos a patrullar de pelotones. Entonces, yo sí creo que se pueden hacer algo que vaya más allá de crear grupos privados de seguridad. ¿Qué es que eso va a tardar? Sí, va a tardar seguramente. Pero de ahí a preferir formar grupos privados de seguridad, eso sale muy mal. Porque además, Paola, mire, yo lo digo y lo repito, esto ya lo hemos probado, ya nos ha pasado. ¿Para qué volvemos a insistir en algo que nos ha salido tan mal? Yo entiendo los problemas de seguridad. Las fuerzas militares, les hemos dicho, tienen que cambiar la táctica y la estrategia militar. Pero de ahí a producto de eso, avalar grupos privados de seguridad, eso me parece muy complicado. Sí, senador, sin embargo, pues ayer cuando el señor Lafori dio declaraciones en varios medios de comunicación, mucha gente opinaba que no es, digamos, una propuesta nueva y que ya incluso en algunas regiones, en algunos territorios del país, se están aplicando esos grupos privados de seguridad que conformado por ciudadanos, incluso mencionaban algunos municipios específicos donde eso pues ya está sucediendo. No sé si usted tiene en el radar si eso es así, en cuáles, cuántos, en qué porcentaje del país eso está pasando y cómo está funcionando. Bueno, entonces, buena esa pregunta. A nivel de ciudades, desde el año 2002 y 2003, se creó una iniciativa que se llaman Frentes Locales de Seguridad. Bogotá, por ejemplo, en ese momento debe tener unos cientos Frentes Locales de Seguridad. Entonces, esos son juntas de acción comunal y vecinos que se reúnen no solo para temas de seguridad, sino que, por ejemplo, se reúnen para que les pavimenten una calle, para que los pongan alumbrado público y ellos tienen una veeduría de la alcaldía, de la alcaldía los gestores de seguridad, los gestores de seguridad ciudadana lo hacen. Entonces, sí es cierto que existe, pero eso es muy diferente a los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera. O sea, es decir, de esos Frentes Locales de Seguridad que existen en ciudades, a los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera hay unos 10.000 kilómetros de distancia porque se basan en la supervisión de las autoridades locales, en la participación de las autoridades locales, no solo son grupos de ciudadanos, es decir, el control es mucho más grande que no está. Y frente a los famosos Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, nosotros tenemos la información, al menos eso es lo que nos llega, que en seis departamentos se han formado, son unas especies de brigadas, es decir, gente que cuando ve una invasión, llega ya y se llaman entre ellos y llegan como a evitar la invasión, pero que todavía no hay un mecanismo de regulación. Es la información que hay. De pronto puede haber ya reuniones de ellos y demás que nosotros no conocemos que debería explicarlo, Fedega, si es así o no es así, pero hasta el momento esa es la información que hay. Entonces cuando a mí me dicen, Ariel, pero es que los Frentes Locales de Seguridad Ciudadana ya existen. No, sí, sí, pero eso es una cosa muy diferente a esto que están proponiendo. Es decir, vuelvo y repito, porque en los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera no hay participación de alcaldes, ni de gobernadores, ni de personeros, ni de defensoría del pueblo. Es una serie de civiles ganaderos, de mucha plata algunos de ellos, otros no tanta, que se reúnen con fuerzas militares y nadie le hace control a eso. Eso sí es una diferencia muy grande. Sí, mire, senador, muchos comentarios hasta ahora aquí en nuestro chat de YouTube. Dice María Antonia Rivera Segura, completamente de acuerdo con Ariel, no a la propuesta de la FORI. Están mirando cómo vuelven a armar las AUC para beneficiarse ellos. Dice también Boston Paco, no a la propuesta de la FORI. Nelson Peña, los ganaderos tienen que exigir del gobierno la protección de sus derechos para evitar otro paramilitarismo peor que el anterior. Y Verdades Fuertes se pregunta, ¿por qué la FORI, sentado con los grupos violentos para hacer la paz, se ofrece para formar otros grupos de ciudadanos armados? ¿A qué juega ese señor? Dice Verdades Fuertes. Hasta ahora en nuestro chat de YouTube, arroba estos cambios. Ahí estamos y nos pueden seguir dejando sus comentarios. Quiero preguntarle, senador, si usted ve viable que el gobierno, acepte esta propuesta que está presentando entonces el gremio de los ganaderos. Mire, una cosa, Paola, o dos cosas sobre esa pregunta. El señor la FORI dice que cuando se reunió con el presidente, más o menos iba a entender que el presidente había más o menos o avalado o consentido. Yo no creo que eso sea así, pero independientemente, si eso es así, nosotros no, digamos, digo nosotros, muchos congresistas, gente que trabajamos en derechos humanos, nosotros no vamos a avalar una propuesta de esas. De entrada le estamos diciendo a una propuesta de esas, no le vamos a caminar. Y el ambiente aquí en el Congreso, lo que pasa es que estamos en medio de reforma pensional, salud y demás, es que nadie de eso, incluso senadores de derecha, han dicho eso hay que revisarlo, eso está mal. Entonces, yo creo que nosotros nadie le va a caminar a eso. ¿Pero eso tendría que pasar por el Congreso? Es que eso es lo que no nos ha explicado la FORI. Si es un mecanismo como los frentes locales de seguridad, eso no tiene que pasar por el Congreso, ya existe. Pero si es un mecanismo donde estas estructuras, frentes solidarios, van a comenzar a recibir armas largas o que van a comenzar, tendrían que agruparse en cooperativas, eso tiene la superintendencia de vigilancia, los tendría que vigilar. Y si quieren unos tipos de agrupaciones más estables, yo sí creo que un pedazo de eso tendría que pasar por el Congreso. ¿Cuál es el problema, Paola? Que hoy la FORI no nos ha dicho cuál es el ABC de eso. Es como la ley de punto final. Todo el mundo habla y no hay un solo texto escrito. Entonces, lo que uno le está diciendo es déjenos ver cuál es el documento, cuál es la función y si se están extralimitando. Porque, por ejemplo, si se van a hacer pasar como una cooperativa de seguridad, pues entonces que diga que va a ser eso y eso lo tiene que vigilar la superintendencia, no necesitaría, pero a mí eso me parecería muy grave porque eso ya nos pasó con la Convivir. Si es que lo que quieren es patrullar y tener armas largas, yo sí creo que eso sí necesita un ajuste en la ley y aquí no le vamos a caminar a eso. Lo que pasa, o si esto es simplemente una rueda, lo que pasa, Paola, es que no hay claridades, es que ese es el problema. Como no tenemos claridades, entonces uno dice esto es lo mismo del pasado. Entonces yo sí no creo, no creo. Y además una cosa, Paola, que yo quiero ser empático en esto para la ciudadanía. Sí. Supuestamente hay inseguridad, no, hay inseguridad en zonas rurales y supuestamente estos frentes solidarios están hechos para combatir esa inseguridad. Y lo que uno ve es que esos frentes solidarios no van a poder combatir la inseguridad porque los que hacen la inseguridad tienen armas largas, uniformados, estos no van a tener nada. Es decir, es totalmente ineficaz el mecanismo que se propone para el fenómeno. Es que si uno te diga, no, es que yo estoy enfermo de cáncer y tengo que hacer este tratamiento, listo, te va a funcionar. Pero no, yo voy a tomar limón para el cáncer. No, eso no te va a funcionar. Aquí pasa igual. Tenemos un problema de inseguridad y la solución que proponen no es viable para bajar los índices de inseguridad. Le digo incluso esto, en las ciudades, estos frentes locales de seguridad que les comentaba que son diferentes a los frentes solidarios, no son eficaces para bajar el delito. Son eficaces en algún momento de prevención para ponerle luminarias, para pavimentar calles. Pero en ninguna parte de Bogotá en los últimos 30 años los frentes locales han servido para bajar índices de inseguridad. Entonces, yo digo, por eso le digo, o sea, si hay un problema, denme una solución para el problema. No me den una solución para otra cosa que se va a apretar para otra cosa. Y no tenemos claridad de cómo van a funcionar estos frentes locales, estos frentes solidarios de seguridad ganadera. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, senador, porque además el remedio podría salir peor que la enfermedad. Muchísimas gracias, senadora Ariel Ávila, por haber estado conectado con nosotros. Soy aquí en Cambio de Tema. Gracias.